Está Carmen ahí, está Carmen, Carmencita, que a mí me permite que le diga Carmencita, me dijo Dani Ambrosino que me permitía que le diga. Sí, no, no, pero me encanta que me digan Carmencita, según en qué contexto, yo lo digo en el teatro, me dicen Carmencita como diciendo, Carmencita, como diciendo, andá la puta que te voy a decir, algunos, pero vos yo sé cómo me decís, mi mamá me dice Carmela, Carmencita, mi marido, la gente que me quiere me dice Carmencita y me hace más joven, cómo no me va a gustar. Le saqué para que me vean la carita, porque ahora se fue un poco el sol. Tengo que decir algo, estoy con Dani Ambrosino, del cual ya es, lo considero mi amigo, y estoy muy feliz que terminemos, porque es el último móvil que hago en Par del Plata, y creo, chicos, ya está. Y gracias, Dani, dame un besito en la boca. Qué linda, qué suerte, para empezar. Es un tipo que acompañó los fracasos, los éxitos de tantos años que venimos a lucharla, y en este caso un éxito impresionante que tenemos en el Teatro Atlas con Vedetísima, y él siempre estuvo, yo le peleé y hasta le he llegado a pegar, ¿o no? Sí, es verdad. Lo corrí por una calle y después lo corro porque es un vendido, es un panqueque, pero lo tiene igual. Es verdad, haces bien, la tendrías que haber cagado bien atrompada. Pero, Carmen, primero felicitarte de verdad por el éxito real, por la que pasaste, y me quedo con una frase que dijiste como al pasar, y yo no dejo pasar este tipo de cosas. Hablaste de la gente que se fue de tu corazón. Digo, has tenido un éxito notable este verano, pero te trajo como consecuencia también eso, ¿no? Borrar primero de tu lista telefónica y después de tu corazón gente. Tan drástica sos, Carmen. Sí. No, sí, porque ¿sabés lo que pasa? Estoy grande ya, yo no soy vieja, pero tengo 53 años, ya soy una mujer, y gracias a Dios me llegó el éxito ahora, aunque digan tarde, me da igual, me llegó el éxito. Y no me mareo, no tengo egos, no estoy soberbia, estoy feliz, sigo siendo la misma mina del barrio del Parque de los Patricios, vivo huracán, de paso ya lo digo. El tema es que sigo siendo la misma mujer con éxito, en este momento tengo éxito, lo aprovecho. Espero que dure y va a durar muchos años más, pero mi éxito ha lastimado a gente que yo pensé que se iba a alegrar de mi éxito. Y se enojaron, entonces he sacado del corazón, me cuesta, no es tan fácil de golpe, estoy sacando de mi corazón a mucha gente que yo quería, mucho, mucho. Y así como estoy alegre por un lado, no me hago la víctima, estoy dolida por el otro porque estoy elaborando un duelo. Pero lo estoy haciendo porque es para el bien de mi persona. La gente que me lastima, fuera, fuera de mi vida, fuera de mi vida. Bueno, el tema es que todo con humor lo tomo, pero no estoy enojada ni nada. Que sigan opinando, que sigan criticando, que sigan enojándose. Pero esa gente se fue de mi vida. De tal manera que no me sentaría más a una mesa con esa persona, con esas personas. Son muchas, ¿eh? Vos sabés que lo que es entrar a un restaurante, hoy no me está pasando, hoy se aflojaron, está terminando la temporada. Viste que todo es el momento. Y ya está, es como si yo termino mi éxito y vamos a ver ahora cómo le va a ir sin los nocheros. A ver si mete la gente en el Teatro Liceo, en abril. A ver si le va a ir tan bien. Bueno, el tema pasa que cuando yo entraba en enero a los restaurantes, la gente hacía que hablaba por teléfono, por celular, para no saludarme. La gente. Algunas personas de mi ambiente, mis colegas. Un gran dolor es. Es un... Me quedé sorprendida. Y es un gran dolor. Porque hacían, que bajaban la cabeza, hacían que hablaban por teléfono. O miraban para otro lado y no me saludaban. Se han enojado mucho conmigo. Y no pido perdón, tiene razón Moria, ni disculpas. Porque esto me lo merezco, este éxito. La vengo peleando, luchando. Mi mamá que me está viendo sabe lo que hemos luchado. Con Santiago enfermo. Ahora mira, desde el monólogo de Moria. Y tratando de traer el mango a casa. Y gracias a los boliches gays. Hoy soy reina de un boliche de los gays en Argentina. En pin-up me entregaron. Te están esperando a vos porque vos sos el rey. Ahí está coronado. Ah, pero hay que ponerla. Te lo voy a poner yo, la coronada. Yo te la voy a poner. Está bien, bueno, ponérmela. Y vos me dejás después a mí. El tema es que, gracias a los boliches gays que estuve los fines de semana trabajando hace mucho tiempo. Y con esa plata que ganaba en contramano, no me sale ahora, en los lugares, gasoil y todo. Bunker, digamos, se acuerda. Bunker y todos los lugares que me contrataban. Y gracias a los fines de semana yo podía vivir. De ahí salte a una gira. Al trapito, según dice el Teto Medina, que ponía un trapito. Y el trapito tapaba una gigantografía de la cara de mi papá donde yo le hacía un tema. De al trapito salté a una comedia donde fue exitosa Mani Mani. Después volví a la nada. Después volví a la... Y así fue mi carrera. Un electrocardiograma. Pero hoy que estoy, entre comillas, en la cima y que todo me va bien y que estoy ganando guita, que la estoy reponiendo porque puse mucha plata, estoy feliz. ¿Por qué me voy a pedirle perdón y disculpas a mis colegas? Y los que no se alegraron, esos que no se alegraron, que ya no están en mi agenda y ni en mi corazón, lo lamento por ellos. Lo lamento porque son pobres de espíritu. No están en mi misma sintonía. Están, estoy en otro nivel, estoy a nivel, estoy digo a nivel espiritual, otro nivel espiritual. No hablo de un nivel, yo soy de barrio, mate, mi cochito de grasa, yo no soy champán y caviar. Te quiero decir, aunque me vaya genial. No están más en mi corazón porque me ha dolido mucho. Esa gente no existe, ya está. Carmen, a ver, imaginemos que tengo tu agenda encima. Vamos por orden alfabético. Tengo tu agenda encima, Carmen. Y arranco con la C. En la C busco, busco y me aparece Miguel Ángel Cerutti. Cerutti. No lo tuve nunca en la agenda, nunca lo tuve en la agenda. Así que no lo tuve a arrancar ni de la agenda. No, porque no me interesó, nunca tuve su número. No sé dónde vive, no conozco su casa. Dos años trabajé con él. Es un hombre que respeto porque es un gran profesional. Pero como persona no lo respeto más porque es una falta, es un caballero. Yo creí que era un caballero, es un tipo que me había faltado el respeto en varias notas. Que yo lo he visto que la ha hecho Daniela, además yo la he visto y no me la contaron. Diciendo que me sacó un un bailando. Falta de respeto. Señor Cerutti, soy una señora, respéteme. No porque me va genial en el teatro y a usted no le va bien. No fracaso, no digo fracaso, pero no le va como a usted hubiese querido. Un problema de ustedes, de la vida, buena suerte. A mí me hubiese tocado, capaz que me tocaba a mí. Y si me tocaba a mí, ¿qué? ¿Por qué? Uno viene a tener un espectáculo y pone la guita como la puso Cerutti, como la puso Artasa, como la pongo yo, con muchos espectáculos más. Hablo del género que hacemos, que son estos tres. Y uno viene a pelearla, a ganarla, a jugarse al primer puesto. Yo gané la estrella mejor revista, estoy primera en taquilla. Y bueno, me tocó a mí esta vez, a bancársela. ¿Qué problema hay? ¿Por qué me falta el respeto? ¿Por qué me falta el respeto diciendo que soy bipolar, que soy esto, que soy... Basta. Ya cuando trabajaba para él, ya decía que era un pez globo la mujer. Ya se han... A ver, me han fantado el respeto poniéndome la camiseta de Cerutti. Claro, cuando me fui de la vereda de enfrente, ¿cómo no me iban a matar? Que me va a hacer juicio, que yo... ¿Sabe que mi humor es bravo? Tengo un humor irónico, tengo un humor muy negro. Con humoradas, que he pedido disculpas por muchas cosas que dije que a él le dolieron o a su gente. He pedido disculpas. Él no me las acepta, problema de él. ¿Quiere hacerme juicio? Tengo los mejores abogados. Vamos a juicio. Vamos, ojo, que si vamos a juicio, es peligro, ¿eh? Porque así como peligro yo, también él. Así que tranquilos, chicos. Es decir, le digo chicos a la gente del ambiente. Y diría, mito Artaza, vamos, ya pasó, ya pasó, ya. Sana, sana, sana. Casualmente. Tranquilos, que ya termina la temporada y ahora viene la de invierno. ¿Quién te dice que la gorda fracasa? Ah, sí, no me chico. A ver, esperá. ¿Qué sabemos? Esperemos. Artaza, Artaza, estoy tomándome un tiempo. Se lo dije yo, Anito. No es que lo estoy diciendo al aire que se entera por este programa. Me estoy tomando un tiempo, igual que mi mamá, él quiere hablar con mi mamá. Mi mamá, muy dolida por algunas declaraciones de Nito, que no las hizo con humor. Porque Nito tiene un gran humor. La otra vez me sirvió un postre y no me di cuenta que era él que se había vestido de mozo con una bandana, se llama, ¿no? Y me dijo, te voy a esperar todo el tiempo que te tengas que tomar para volver a quererme. No te dejé de querer, Anito, le dije. Uno cuando ama y quiere, no deja de querer a la persona. Son muchos años de un cariño muy profundo que tenía mi papá, mi mamá y yo por él. Y lo sigo teniendo. Pero me tomó un tiempo. Ese no lo borré de la agenda. Me tomó un tiempo porque es un ser que quiero mucho y que supongo que lo habrá dicho porque se une, como vos dijiste, con Cheruti en el espanto, como lo dijo después Antonio Gazaya. Pero ya pasó, diría Nito. Vuelvo a decir, ya pasó, sana, sana, sana. Nito, sana, sana, sana. Ya pasó. Ya termina la temporada. Me fue bien. Vamos a ver el invierno. A ver a quién me viene. Está contratando muchas atracciones y yo me quedo. Decir, yo no es que me quedo. Mis productores, que son en este momento, siguen siendo los mismos en el liceo, Rottenberg y Faroni, han decidido no tener atracción por el momento. Viste que Faroni después saca un conejo de la galera. Mira, pero por el momento estamos, Santiago y yo, y todo el encaso que tengo, como Rito, Tristán, Matías Salé, Juan Durán y hermosas mujeres. En este caso no está la luna y se está buscando una persona muy importante, que ya van a saber, que les va a encantar, que también vende muchísimas entradas. Y entonces... Agabuel Guerrero dice. Vamos para adelante y seguimos trabajando. No se sabe. Pero alguien que vende entradas, dijo. Ay, qué malo. Vende entradas, yo digo lo mismo, vende entradas, me desorientó, me desorientó Carmen. Bueno, ¿Fidalgo? ¿Fidalgo?